Año del 89 Carlos Everardo Hernández, conductor de esa unidad Miró al tren que venía, pero le quiso ganar Porque se sentía seguro de la vía poder cruzar Pero al mirarlo tan cerca, todito se hizo faltar Enfrenando de repente, para poderse salvar El carro no respondió, y hasta el crucero fue al aire Santa Teresa, Coahuila, municipio de San Pedro Fue el lugar hoy señalado, donde ocurrieron los hechos Un camión de los venados, con setenta pasajeros El impacto fue tremendo, quién se lo iba a imaginar Al carro número cinco, unas vueltas lo hizo dar Quedando un cuadro sangriento, en ese triste lugar Veinticuatro son los muertos, treinta y siete los heridos Que por culpa de don Carlos, en ese día ya se han ido Y unos cuantos son los cuerpos, que no son reconocidos Los hechos se registraron, como a las seis de la tarde Gente de todos los ranchos, buscando a sus familiares En el día de la bandera, sucedió el triste percance Ya me voy, ya me despido, ya terminé de cantar Más vale tarde que nunca, esa es la pura verdad Cuidado con los cruceros, no se les vaya a olvidar Más vale tarde que nunca, esa es la pura verdad